de prensa. Cajamarca hace historia, recibe al campeonato latinoamericano de motocross clase MX2 Cajamarca 2019, realizarse los días 4, 5 y 6 de octubre. 10 pilotos peruanos defenderán la blanquirroja con el actual campeón latino de MX2, Ian Salazar, al frente del equipo peruano. Cajamarca sigue haciendo historia con la confirmación de 8 países y la presencia de casi medio centenar de pilotos en partida. A continuación, la explicación acerca de esta competencia internacional de motocross a cargo del señor Roger Ludeña García. Bueno, el campeonato latinoamericano MX2 es un honor y un orgullo tenerlo en Cajamarca por parte del club String Park y la municipalidad de Cajamarca que se unió la organización, que esto nos da un valor agregado a que las cosas salgan muy bien. Estoy muy contento y yo sé que también todos los pilotos cajamarquinos vamos a tener una función muy importante en este evento. Los que no van a participar van a ver el nivel a lo que vamos a querer llegar, ser más competitivos. Me atrevo a decir que Cajamarca tiene el 60% de todos los pilotos peruanos en el TV Motocross en todas, en todas las categorías. Cajamarca es un pueblo, una provincia, un departamento muy rico en el tema de motocross. Vale decir que todas las fiestas patronales, todas las provincias, todos los distritos están agregando como una fecha más, ¿no? Dentro de su programa cultural, desde su programa de aniversario y eso es muy grande. Los pilotos cajamarquinos no me dejarán mentir que prácticamente descansan poco porque todos fines de semana cuando se acercan fiestas patronales ahí están compitiendo. Somos invitados por diferentes municipalidades en la cual yo aplaudo y agradezco a cada alcalde que da un poquito para que estos eventos y este deporte se desarrollen cada vez más ya que esto va a superar nivel. Campeonato latinoamericano MX2 en Cajamarca fue esperado hace muchos años, muchos años, desde la construcción del circuito que es uno de los circuitos más bellos y más técnicos del Perú. Gracias a Dios, gracias a la Federación Peruana de Motocross por confiar en nosotros. Gracias al señor Ramón Pérez que dio la homologación por confiar en nosotros. Gracias a todos los colaboradores, gracias a Grifo Royal que es uno de nuestros principales auspiciadores, no desde ahora sino desde los años anteriores que viene apostando por el motocross. Nosotros realmente sin las empresas privadas, sin las empresas públicas esto sería muy difícil. Pido un fuerte aplauso por favor para todos los patrocinadores tanto como de hoteles y empresas privadas que estamos apostando por este evento. Estamos coordinando para que se haga una partida simbólica en la cual voy a pedir el apoyo de todos los pilotos en la plaza de armas, ya que esto es cultura y va a traer mayor cantidad de público. Como la persona cajamarquina puede retribuir este agradecimiento a la Federación Internacional, a la Federación Peruana de Motocross y a nuestros pilotos peruanos como Jorge Guevara que nos va a representar, que es un orgullo tenerlo en Cajamarca como de los pilotos de alto nivel, es acudir a dicho evento. Hay tres modalidades para conseguir la entrada. Por cada 50 soles de consumo más 10 soles, se puede adquirir la entrada del Grifo Royal. En los dos, en los dos puestos. El Grifo Royal 1 como el Grifo Royal 2. La preventa que está a 15 soles, que tenemos las entradas en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el mismo circuito de motocross, también tenemos en lo que es el Quinde, porque el día central señores tendrá que estar 25 soles. La idea es que aprovechemos esta oportunidad y es una estrategia para poder captar la mayor cantidad de personas y alentar a nuestros pilotos nacionales, también internacionales, porque cada uno de ellos hace un esfuerzo tremendo para poder estar presente aquí en Cajamarca. Es hora de demostrar nuestra cultura, nuestra gastronomía y demostrarles a todo el pueblo que nosotros cajamarquinos, tanto como provincianos, somos muy respetuosos. Demostrar nuestra cultura, demostrar nuestra educación, para que ellos llevan una muy muy buena reputación de nosotros y tener más visitas de ellos. De eso se trata el motocross. No es una sola competencia, se trata de traer turistas, hacer conocer a Cajamarca. Tenemos una categoría que es muy especial, que también tenemos pilotos cajamarquinos que van a poder correr, que es la categoría WMX, la categoría mujeres. Es una categoría invitacional, que va a estar también desde el día de mañana, pasando todas las evaluaciones, el día sábado las prácticas y el día domingo, sábado es prácticas y clasificatorias y el día domingo es la tarde. Nuestras chicas, prácticamente el género femenino también tiene lo suyo que demostrar. En esta oportunidad vienen chicas de Uxapampa, vienen chicas de Cusco, vienen chicas de Volcayo, de Lima, de Cajamarca. Tenemos participantes de nuestras mismas provincias de Mamamarca, de Cajamarca tenemos tres, de Mamamarca hay una. Entonces hay que ir alentar a nuestros muchachos porque ellos se van a sentir felices de estar representando prácticamente a nuestro departamento. La disciplina es una disciplina muy limpia, muy riesgosa, muy cuestionada, lo sé, pero es una disciplina muy hermosa, que todos nosotros como pilotos, como organizadores, pedimos a todos ustedes, acudan, vayan, para poder ver y demostrar a todo el Perú que Cajamarca es una fiesta motocross. Nos merecemos este campeonato hace muchos años. Agradezco por el circuito al señor Víctor Barúa, pero ya yo apuesto que va a haber mucho más fiestas internacionales como esta porque vamos a demostrar que lo vamos a hacer muy bien para que esto salga adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias a la Federación de Perú, que es el ente regulador del país ante la Federación Internacional del Motociclismo. Me han dado la oportunidad de poder trabajar juntos. Roger, acá en Cajamarca, la verdad que es una ciudad que me impresionó mucho. Llegué ayer, no tenía idea que era Cajamarca. La verdad que lógicamente vamos a hacer otro tipo de evento internacional, ya que en planes tenemos la Copa de Naciones, que es una de las caras más grandes que existe, ya que reúne todas las características de esta ciudad. Así que la verdad que vamos a estar muy contentos por que Dios se trabajará acá en Cajamarca. Y ¿qué usted puede decir? Invitarlos a todos, que no falte nadie, y más apoyar a los pilotos locales. Damas y caballeros, señores periodistas, las palabras del señor Andrés Villar Narro, alcalde de la provincia de Cajamarca. Quiero agradecer a la Federación Internacional de Motocross, que estuvo bien, cedernos la oportunidad de desarrollar este campeonato a la Federación Nacional, a los directivos, a Roger Ludeña por la proactividad. Desde enero de este año estuvo detrás de desarrollar el campeonato, lo acompañamos, y finalmente hoy estamos ya anunciando la celebración del mismo, con la llegada de varios pilotos a quienes nos recibimos desde Cajamarca con el corazón del imperio del Tahuatinsuyo, y esperamos que estos días sean unos días de fiesta. Los cajamarquinos somos personas de mucha amabilidad y que esperamos a lo largo de esta fiesta deportiva, donde debe triunfar el mejor, estamos orgullosos de nuestro circuito, un circuito que tiene en promedio 1.5 kilómetros, que tiene las rampas correspondientes, las curvas adecuadas para significar el escenario que se requiere para un evento de esta naturaleza. pero saludamos su presencia, estamos muy contentos y que finalmente gane el mejor. Muchas gracias, bienvenidos a todos los deportistas, a los periodistas internacionales que también nos acompañan en estos días. Cajamarca está muy orgullosa de celebrar este campeonato latinoamericano de MXX2. Muchas gracias. Bien, fueron las palabras del señor Andrés Julián Narro, alcalde de la Municipalidad Provincial. Cajamarca es tuya. Asisten a este campeonato Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Perú. Son los países que asisten a este campeonato entre Alberto Zapata de Argentina, el chileno Sergio Villaronga, José Chávez de Costa Rica, Mateo Restrepo, Andrés Nicolás Merchan y Mauricio Gavilanes de Ecuador y Carlos Badiali de Venezuela. Perú estará representado por Ian Salazar, actual campeón latino de la categoría, Gino Escabino, Aymar Medina, Eduard Díaz, Manuel Medina, Jorge Guevara, Aiton Andréategui, Alfredo Zamora, Dick Ruiz y Raúl. Vamos a dar paso a la rueda de preguntas, señores periodistas, por favor, su nombre y el medio al cual representan. Gracias. Bien, buenos días amigos, buenos días a todo el Perú. Pasen y participen. Gracias, Javichel Internacional, la página número uno del Perú en motociclismo extremo. ¿Cómo se siente usted al tener en estos momentos la presencia de estos grandes personajes de la fila internacional? Efectivamente, para todos los cajamarquinos es una gran emoción, todos nos sentimos muy contentos. Definitivamente son personalidades del deporte. Posicionar nuestro circuito a demostrar que tenemos también buenos competidores en Cajamarca. En lo que va de la gestión, nosotros hemos desarrollado un campeonato nacional de ciclismo. Estas nacionales comiencen ya a considerar este circuito y para nosotros es de mucha alegría. Otra pregunta.